Por disposición del señor ministro, es que en este momento estoy asumiendo a la gerencia del hospital de Joaquín González. Generalmente, cada vez que hay un cambio de gestión, en este caso el doctor Mangione continúa en su cargo, todos debemos presentar la renuncia respectiva a nuestros cargos. Y en este caso, bueno, obviamente presentar la renuncia al doctor Acuña y todas las autoridades del hospital, las cuales fueron aceptadas. Y por disposición del doctor Mangione, del ministro, es que en este momento me estoy haciendo cargo del hospital. En este caso, bueno, fueron aceptadas las renuncias y es por eso que en este momento me estoy haciendo cargo de la gerencia del hospital, junto a la doctora Aguirre que me va a acompañar como subgerente y Adriana Jiménez como gerente administrativa. Doctor, ¿esta es una cuestión de interinato, si se quiere? Así es, esto es una, podríamos llamar una transición, hasta designar el nuevo gerente en el hospital de Joaquín González. Lo que, bueno, es tratar de empezar de cero, nuevamente, obviamente agradecido completamente al doctor Acuña y a todo su equipo. La verdad que con él, lo único que puedo decir es que en este periodo que yo me desempeño como director de zona este, no tuve generalmente ningún problema, al contrario, siempre tuve la mejor de las comunicaciones con él, con la doctora Soraire. Y agradecerle, sé que fueron tiempos difíciles. Actualmente me estoy desempeñando como coordinador de lo que es la zona este, que es Abarca Joaquín González, Quebrachal, Lajitas y Apolinario Sarabia. O sea, conocemos la problemática de salud de esta zona. El ministro quiere una salud federal, quiere la mayor cantidad de profesionales. Sé que estamos atravesando momentos difíciles, muy difíciles. Y bueno, lo que nosotros queremos es tratar de traer la mayor cantidad de profesionales posible hacia la zona. Nosotros, en su momento, yo estuve trabajando, haciendo los diferentes operativos, llevando profesionales a diferentes áreas donde antes no había neurólogo, oftalmólogo y un montón de otros profesionales, fonoaudiólogo, nutricionista, pediatra, todo. Que la intención de nosotros es continuar con eso y obviamente luego que quede en forma permanente. O sea, tratar de tener una neuróloga siempre, o sea, no todos los días, pero sí tener neuróloga. Estamos gestionando el tema de que es, por ejemplo, un claro problema acá que tenemos en la zona de Anta. Necesitamos traumatólogo y diferentes otros profesionales que son de suma importancia para la zona. Perfecto, doctor. Ahora, ¿qué va a pasar con los otros profesionales que hasta hace poco se desempeñaban justamente en esas funciones? ¿Hubo desplazamientos o solamente cambios de funciones? No, no, no hay ningún desplazamiento, solamente cambio de funciones, el doctor Acuña sigue trabajando completamente. Yo puedo llegar a decir que el trabajo del doctor Acuña es impecable. Obviamente todos tenemos errores, yo los tengo, todos tenemos errores, pero bueno, son errores. ¿Me entiendes? No quiere decir nada. No, el doctor aparte a disposición completamente, no, 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 todo sigue tal cual está. Lo que hay que hacer es sumar, sumar. Lo que yo estoy ahora es, en esta época de transición, es para tratar de sumar y obviamente tratar de coordinar y ver los diferentes temas de trabajo, cómo están, vendría a ser cómo está cada empleado, el tema de las horas guardia, tratar de estar cubiertas las horas guardia y todas esas cosas. La doctora Claudia Aguirre, la cual me va a acompañar, ella ya estuvo acá, ella tiene amplio conocimiento también de los diferentes problemas de la zona. Y bueno, la cuestión acá es sumar a todos los profesionales, o sea, lo que nosotros queremos es sumar y obviamente el compromiso, el compromiso comprometerse en lo que es con el hospital, con la zona, con la población y que la población pueda acceder a los diferentes profesionales. Obviamente se reconoce y se sabe que hay falta de profesionales, de especialistas y todo, pero bueno, ese es un gran problema que no solo lo tenemos en la provincia, sino que es a nivel país. Generalmente los profesionales, o sea, están puramente centrados en lo que son en la ciudad y no en el interior. Y bueno, la intención del ministro es que todos los especialistas puedan venir a la zona, que la gente tenga acceso a los diferentes. Entonces, vamos a centrar también en hacer diferentes operativos, traer a diferentes profesionales, ir a Salta Forestal, San Antonio, y tratar de hacer que todos los profesionales vengan de manera más seguida. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que conquistar al especialista para que pueda venir a la zona. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que este hospital, que es un hospital de referencia de ANTA, sea un hospital grande. O sea, tenemos, queda muy poco para la inauguración de las nuevas obras, y el ministro quiere, el ministro es una persona que quiere todas las cosas, quiere que la hagamos rápido y la hagamos bien. Entonces, yo me puse a disposición del ministro para tratar de ayudar y hacer todo lo que sea necesario para que la salud de la población esté bien. Doctor, por último, entonces, ¿ya se hizo cargo? ¿Ya está en sus funciones a esta hora? Hace exactamente una hora me hice cargo de lo que es la gerencia del hospital. Ya se van a conocer, ¿es un cambio seguramente más internos, digo, más allá de la gerencia o no? Seguramente sí, 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 sí. Todo eso lo vamos a empezar a evaluar a partir de mañana para ver cómo es lo que vamos a hacer, ver las diferentes funciones que tiene cada personal, tratar de redistribuir el recurso humano. Nosotros tenemos muchos recursos humanos, al recurso humano hay que redistribuirlo, ¿me entiendes? O sea, cada uno cumplir su función, y sobre todo de esto se trata de cumplir la función en el hospital. Es lo que vamos a tratar y lo vamos a hacer, porque eso es la orden del ministro.